Aquí en Fran, en Fran ¿Qué? 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 ¡Cuánto te va la feliz que tú das! ¿No probas ni nada? ¿No? ¿No? ¿Qué? Pichirila Express Pichirila Express te damos a cualquier lado de la ciudad ¿Dónde anda el pichirila Express? ¿Dónde anda? En el cine En Naranjo Mall En Naranjo Mall en el cine Naranjo, vamos para el cine ¿Qué? Qué bonito es tener un estilo vivo para mostrarles de todo ¿Cáfes? Ah, no ¿Cáfes? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Aaah? ¿Cinco? ¿Eaah? ¿Todo? 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 Gracias.